Vamos a hablar ya con Héctor Milanesi, que es consejero titular del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Milanesi, Néstor Sula, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Néstor. Un gusto hablar con usted. Gracias por preocuparse por la situación. Igualmente. Le pido, en principio, Héctor, por favor, que nos describa cuál fue la situación y después nos describe cómo ha sido la solución. Bien. Lo primero que quiero explicar y que la audiencia se entera es que medicamentos va a haber y por ahora no hay suspensión en el conurbano y parte de la provincia de Buenos Aires de la adquisición de medicamentos por intermedio de la gente, clientes, pacientes, tanto por la seguridad social como de los particulares. O sea, abastecimiento hay. Eso empieza porque hubo un congelamiento de medicamentos en el mes de agosto, septiembre, hasta el 31 de octubre. Estaba pactado. Pero, ¿qué pasó? El 14 de agosto, luego del alaspaso, hubo un aumento de los medicamentos de alrededor del 27%. Y por no seguir así, después de las elecciones presidenciales, hubo otro aumento del 15% en los medicamentos. Esto significa que entre el aumento que hubo de los medicamentos, la inflación de dos dígitos que hacía más de 10 años que no lo estábamos padeciendo, el corte del crédito que tuvimos con las droguerías, debido a que si las cosas aumentaron casi el 40% y uno tenía un crédito de 100, pasó a tener un crédito de 60. Entonces, en el abastecimiento, no porque no había medicamentos, sino que no teníamos el dinero para afrontar dicha compra de esos medicamentos. Sumado a que las obras sociales, en promedio, y prepagas, en término pagan entre los 30, 60 y 90 días. Claro. Y hay que bancar después, hay que reponer. Claro. O sea, ¿quién banca esa bicicleta de 90 días? Muy bien. Entonces, la lectura es esa. Principalmente, el inconveniente se produjo con idioma. El plan ambulatorio lo seguíamos atendiendo normalmente. Y aparte, porque nosotros tenemos la posibilidad al paciente explicarle que podemos hacer el reemplazo o la sustitución por nombre genérico, con la misma potencia, la misma calidad, pero de otro laboratorio. Entonces, eso hace que el bolsillo del paciente mejore. Pero ahora, hay un plan, que es el plan de accesorios, que estaba trazado alrededor de 90 días, en donde esos productos accesorios, los que les llamamos, son insumos, que se utilizan, por ejemplo, cánulas, sondas, bolsas de economía, diastomía, etcétera, son productos importados, en general los insumos, las empresas no tienen los dólares al precio oficial para poder comprar esos insumos en el exterior porque son importados, entonces, ¿qué es lo que se hace? Salen a buscarlo al Blue, y entonces los precios se hacen una cara tan terrible. Ahora, usted me dice que el abastecimiento está asegurado, y que el problema está resuelto para siempre, o quedó latente, quedó anestesiado. El tema es el siguiente, ayer hubo una reunión principalmente con el presidente del IOMA, que es donde estaba el principal inconveniente, el doctor Romero Giles, y estuvimos también con la directora de Política del Medicamento, la señora Verónica Martínez Black, en donde se hizo una agenda para achicar los plazos de pago, los tiempos de cobro, y en general también lo que se está pidiendo es achicar el tiempo de presentación de la facturación. Nosotros presentamos la facturación a 30 días, y lo que estamos pidiendo en general, en todas las preparaciones sociales, que sea 15, para ir acordando esos tiempos. Ellos prometieron, prometieron un aporte ahora de 800 millones de pesos, más un adelanto de 5.800 millones, bien, en donde lo que está al día estaría, pero bancaría una parte de la deuda que hay y adelantaría el dinero. La semana próxima los equipos técnicos van a dar un calendario para esos convenios, y van a ver cómo pueden efectivizar el pago. Es una promesa de pago. Ahora, si me estás preguntando cómo va a seguir esto, y yo creo que vamos a tener que esperar a la elección, es un tema personal ya, del 19, el 20 feriado, van a tener que reunirse los grupos, porque todos estamos intuyendo que probablemente haya otro aumento u otra devaluación de lo que es la moneda. Entonces estamos preocupados y seguimos enviando notas, no vamos a hacer encuentros con las obras sociales y prepaga, porque, bueno, vamos a tener que cuidar que las farmacias no quebranten, principalmente las chicas y las del interior, porque los que tienen espalda pueden seguir, aunque perdiendo mucha rentabilidad o a veces yendo a pérdida, seguir con el tema de que nosotros somos un punto de salud primario, y aparte como el medicamento es un bien social, mantenerlo. Correcto. Muy bien, Héctor Milanesi, consejero titular del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana, muchas gracias. Igualmente para usted, un gracias por preocuparse con la situación. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, era Héctor Milanesi, consejero titular del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Está dicho el tema de medicamentos, está asegurado el abastecimiento, pero después se deben cumplir las promesas de pago de dinero, el dinero que está en juego en el medio, para que el abastecimiento futuro también esté asegurado.